FANTASTIC SHOW PRESENTA TINESTO ES EL DESPIERTA CONFUSIÓN EN SUS FANS POR SU OBLIGO Hola a todas y a todos, yo soy Carto. Como sabemos, TINESTO ES EL, cada vez que tiene una pequeña oportunidad, comparte contenido a través de redes sociales, y esta vez tampoco sería la gran excepción, ya que TINY compartió una foto que se rebotó en los suspiros de cada seguidor suyo, pues lo que mostraría su figura al forzar en un traje de baño bastante sensual, en esta publicación que cuenta con más de 900.000 me gusta al día de hoy. Se puede ver a la cantante y actriz argentina disfrutando así de un día soleado en la playa. Claramente todos los usuarios de redes sociales elogiarían la gran belleza de TINY, y escribirían comentarios del estilo como Hermosa, diosa, TINY es la mujer más hermosa del mundo, y de más piropos. Pero algunos fanáticos que no están tan atentos, se preguntarían que tiene en el estómago la famosa argentina, ya que su ombligo como puedes ver, es un tanto diferente al de algunas personas. Y es que la razón por la cual tiene el ombligo de esa manera, no es para nada un misterio, puesto que así nacería. Ya que si no lo sabes, existen dos tipos de ombligo, el ombligo que todos conocemos, y este tipo de ombligos. Aunque claramente para TINY SWESEL, esto no ha sido un limitante, ni siquiera algo por lo cual debería avergonzarse. Todo lo contrario, es su motivo de orgullo, ya que como sabemos TINY SWESEL, es sumamente bella por fuera, pero lo es mucho más adentro, puesto que es una persona sumamente humilde, muy agradable, y bastante pegada a sus fanáticos. Como sabemos TINY, viene de pasar unos días de vacaciones y relajación de Miami, Estados Unidos, en la cual disfrutaría de gran compañía, entre ellos su colega Kami, sellando su amistad una vez más, realizándose un tatuaje de una pequeña mariposa, a la altura del brazo. Y es que TINY, a pesar de haber sufrido uno que otro debajo en el año 2020, se ha sabido recomponer y salir adelante en este 2021. Ya que a finales de 2020, lanzaría TINY TINY TINY, su más reciente álbum, con canciones que, según sus propias palabras, han marcado momentos de su propia vida, tanto buenos como malos. Revelando una vez más, que TINY es una artista multifacética, ya que con este álbum, busca romper cualquier estereotipo, demostrando que un artista, no solo puede brillar en un ámbito, o más bien un solo género. Ya que cada canción que TINY lanzó en este álbum, tiene un género diferente. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajito, en la sección de comentarios. No te cortes. Yo soy Karto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.